Círculos de silencio volverá a concentrarse con la llegada del mes de agosto en una cita que tendrá lugar el próximo miércoles día 4 a las 8 y media de la tarde en la Plaza de Jesús. Círculos de silencio alzarán esta ocasión la voz en memoria de Alain Richard, precursor de esta iniciativa que dejó este mundo el pasado 24 de junio a los 97 años.